El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Amén Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, somos sacerdotes de España y Allende de los Mares. Seguimos tratando de alimentar nuestra fe, de avivarla, de fortalecerla. Puesto que en general en estos días la mayoría no pueden recibir los sacramentos, necesitamos oración y formación. Necesitamos la llama, el fuego de la oración y la cera que permite que ese fuego se alimente y se mantenga, que es la formación. El tema de hoy será la redención, desde un punto de vista un poco más teológico, pero será fácil de entender. Es decir, cómo Cristo nos redimió pagando por nuestros pecados para nuestra salvación. En las hermosas ceremonias del Domingo de Ramos de la liturgia antigua encontramos una muy bella que se realiza al retornar a la iglesia la procesión de Ramos. Las puertas de la iglesia están cerradas. Delante de ellas se detienen el celebrante y los monaguillos. Se canta y gloria a Laus, himno compuesto por un español que fue obispo de Orleans en Francia, llamado Teodulfo o Teodolfo, hacia el año 815. Este hermoso cántico es interpretado por dos coros, uno dentro de la iglesia que simboliza a los coros angélicos y otro fuera que simboliza a los hombres, pero las puertas están cerradas. Al fin del cántico, el hasta de la cruz de procesión golpea la puerta de la iglesia y la puerta se abre. Debemos recordar que, por el pecado de Adán, las puertas del paraíso se cerraron. Toda ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida. Para un niño no es lo mismo insultar a otro niño que insultar a un adulto, a su maestro, a un sacerdote, al rey o a un obispo. La gravedad de la ofensa crece con la dignidad de la persona ofendida. Como en el pecado original la persona ofendida es Dios nuestro Señor y su dignidad es infinita, luego la ofensa es infinita y necesita reparación infinita. Dios nuestro Señor, que podría haber perdonado la ofensa sin más, quiso enseñarnos que nos tome en serio y que nuestros actos reales tienen consecuencias reales. Así decidió que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se encarnara, se hiciese hombre y así siendo una sola persona divina, asumió la naturaleza humana. Era Dios y hombre a la vez, es decir, tenía las naturalezas humana y divina. De esta manera, siendo totalmente hombre, podía morir por los hombres y siendo totalmente Dios, su sacrificio tenía valor infinito. La Iglesia Católica siempre defendió contra un sinnúmero de herejes, es decir, de personas que negaban o adulteraban las verdades de la fe, digo, siempre defendió que Jesús era una sola persona divina con dos naturalezas, una humana y una divina, pues si no hubiera sido Dios, su sacrificio no habría tenido un valor infinito y si no hubiera sido hombre no habría podido pagar la deuda que teníamos los hombres. Ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consustanciai con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustanciai con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Por eso Jesús, con su muerte, abre nuevamente las puertas del paraíso que habían sido cerradas por el pecado de Adán, porque paga a la justicia divina, ojo, no al demonio, sino a la justicia divina, el rescate o la deuda que teníamos los hombres. Por eso Jesús pagó por el pecado de Adán y por todos nuestros pecados que cargó en su cruz. Por ello, en esta ceremonia encontramos, dentro de la iglesia que simboliza el paraíso, solo a los ángeles, afuera a los hombres. La puerta está cerrada para nosotros los hombres, pero por el misterio de la cruz, o mejor dicho, por la muerte de Jesucristo en la cruz, se nos abre esa puerta. Así podemos decir que la cruz de Jesús es la llave que nos abre a cada uno de nosotros las puertas del paraíso. Nosotros creemos que es un gran sacrificio el confesarnos. Nos parece que hacemos una gran cosa confesándonos. Sí y no. Porque no somos capaces de entender la bondad y la grandeza infinitas de Dios, no podemos entender lo que es una ofensa a Dios. El sacrificio, en realidad, lo hizo Cristo pagando por nuestros pecados, porque un solo pecado mortal, al ofender gravemente a Dios, en cierto modo es infinito. Y Jesús derramó su sangre para perdonarnos cada uno de nuestros pecados. La confesión es lavar nuestras almas en la sangre de Cristo. Luego, la gran cosa la hace sobre todo Jesucristo. Y quiere que, acercándonos al sacramento, en un acto de humildad y superando la vergüenza, hagamos también nuestra parte, que tiene mucho valor. El demonio, cuando vamos a pecar, nos quita la vergüenza. No es nada, una tontería, nada grave. Cuando ojemos pecado, nos exagera la vergüenza. ¡Qué horror! Un pecado enorme. ¿Qué va a pensar el cura? No te confieses. Agradezcamos a Jesús su sacrificio, su sangre, su dolor. Que nos haya abierto las puertas del paraíso, y digámosle que nosotros queremos entrar en el paraíso. No queremos que su sangre se haya derramado inútilmente. Queridos amigos, que la sangre de Cristo nos lave, nos purifique y nos ayude a detestar el pecado, y que la Santísima Virgen nos ayude a llegar al cielo, que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!